Ella es el veneno y el antídoto también No sé si con ella estoy mejor o peor que ayer Así como me consientes, medio tóxica también Le gustan los chocolates, pero los celos le dan placer Pura vibra, chida, cada que nos vemos nos prendemos duro Ella se alucina, soy su adrenalina Ella es la que me activa y me emborracha Y no sé cuánto dura está parrando Ella es mi maldolce necesario Y yo soy el que la prende al diario La besé, la prendí, me metí ¿Cómo sí? ¿Cómo no? Claro que sí, te profe y me morí Ando bien loco cada que te veo Eleva el fuego y le sobra fronteo No sé mejor que tu musa de una Su música suena como ninguna Me lleva a la luna, la como en ayunas Relaja mi mente y es multicolor Sana y delincuente enaltece el amor Nos acompañamos cuando hace calor Pánico y contento me tiene atento y creativo Sin diablo te da frío No era su fan y ahora la sigo Ella es la que me activa y me emborracha Yo no sé cuánto dura está parranda Ella es, ay, ay, ay Ni maldolce necesario Y yo soy el que la prende al diario Pura vibra chida Cada que nos vemos nos prendemos duro Ella se alucina Soy su adrenalina Y yo soy el que la prende al diario